Hola, muy buenas, bienvenidos a otro nuevo vídeo de Pocket Camp Animal Crossing y bueno, ya veis que he subido bastante de nivel desde el último vídeo, ya estamos en nivel 22 y bueno, he ido recolectando cositas, he ido haciendo cosas para los aldeanos he ido ampliando también lo que es la furgoneta he comprado algún que otro mueble, por ejemplo, he cambiado también la tienda de campaña para hacer la de Sporting y también he ampliado aquí otra cosita que vamos a ver ahora que es para hacer otro edificio de estos diferentes que es el que tienes tú, el cool, ¿no? yo tengo cute eso, cute así que nada, lo primero que vamos a hacer es desbloquear bueno, me han comprado cositas aquí la gente, que es lo que más mola madre mía, que hay muchas me han comprado cositas de estas para ganar dinerito estamos rozando los 100.000 monedas, mira, mi hermana me ha comprado también me ha comprado un de estos que vale mil a ver tú, pero paga la furgoneta si no la pagas ya, 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 también puedo pagar la furgoneta y hacerla más grande pero de momento quiero, esperarme quiero llegar al reto de los 100.000 monedas mira, vamos a desbloquear esto porque podemos tener en nuestro acampado aunque hayamos elegido la primera cosa de del diseño y tal de lo que hayamos elegido podemos tener otro más, diferente no tiene que ser uno porque me da cuenta que los vecinos los tengo ya al nivel máximo de los que no son los que he elegido entonces podemos tener otra cosa diferente desbloquea ahí está mira, que felices están todos como lo ven y todavía me falta traer a vecinos también aquí veis, ya podemos desbloquear la gente que sea cute al nivel 10 ostras, si es el máximo nivel 10 no se lo pone aquí nivel 20 claro porque ah, nivel 1 claro hay que subirlo hay que subirlo para desbloquearlo con el árbol claro ahí está ya hemos desbloqueado veis habéis subido ya los de Q como ejemplo es Lily y Rosie pues han subido los que me están casados en el nivel 7 vale, vale mira el lado positivo ahora si los tienes en nivel 7 a todos en cuanto los metes en tu acampada ya suben echando hostias del nivel ahí está porque están al tope vale, otra cosa que quiero hacer es traerme otra rana y tenía que acabar esta cosita que hay aquí he visto que he comprado también otro slot de estos para craftear que eso viene siempre me enviaste billetes ahí está mazorca de Mike ok y ya con esto dicho esto podemos traernos a esta ranita así que nada vamos a mirar los contactos a ver si las puedo llamar y se venga aquí porque me faltan todavía son 8 lo que puedes tener en la acampada invítame hostia, ¿cómo le puedo invitar yo? ¿cómo invito yo a alguna rana que no está en mi poste? ¿tiene el nivel hecho? sí vale, el nivel hecho pues le das a automático automático, vale y ya viene aunque no tengas puestos esos muebles en la acampada vale, vale ahí me pasa lo mismo que a ti con Pérez ahí está que es natural vamos a quedar yo creo que baila yo creo que es una lembra no está rana porque tengo vestido de momento hay aquí poquitos vecinos pero bueno vamos desbloqueando según subimos de nivel y vale yo en mi este creo tener ranas y gatos pero es muy difícil porque si tienes que tener las cosas de lo que elijas para que suban de nivel y tú subas de nivel es algo difícil pero bueno ahora tenemos otro vecino más ahí está eh eso es ¿qué pasó? ¿qué pasó? no sé si era para colocar sus cosas a lo mejor no vale pues aquí le tenemos ya por fin otro vecino más en la acampada cuéntame una historia aquí lo bueno que tienen que nos dan cositas cuando las tenemos en la acampada hostia que tienen un traje bien me ha venido muy bien vale bueno con ellos hablaremos ahora después lo que tenemos que hacer ahora a ver nos han dado algo no estos son para la gente que tenemos por aquí es irnos al mapa y empezar a quitarnos ¿esto qué es? ¿me han dado? no esto es para pedir eso lo haré también fuera de vídeo vamos a ayudar a esta primero a esta vecina que quiere algas que lo bueno que tiene que si tienes a gente agregada pues les compras cosas que te hacen falta como la fruta y eso que no suele crecer rápido y ya está aunque yo tengo aquí la fruta ahora mismo las tenemos crecidas así que vamos a pillarla lo que no sé si la deja la fruta en el suelo y vuelve a crecer ¿desaparece? ¿desaparece la fruta? ¿del suelo? creo que sí digo porque así puede guardar si no te entra en el bolso ya pero se pudriría y mejor viene otro bicho diferente no porque donde está la fruta depende si no puedes cazar ¿me entiendes ahora? sí vamos a hablar pues esta vecina vale le entregamos lo que pide y como veis pues ahora el nivel pues cuesta más subir tienes que hablar varias veces al día cada vez que se reinicia cada tres horas para poder subir un corazoncito y conseguir materiales vale bueno esta la tenemos toda en nivel bajo así que yo creo que podemos conseguir algo tomo las conchas también me he dado cuenta que ahora se puede conseguir peces por ejemplo raros o bichos contra mal nivel os enseño ahora lo que he pillado cuando acabo de hablar con esta una, dos otro dos más y ya hostia me piden los peces caros no que tengo ocho así que no es bueno vender todo lo que tengamos en la esta y guardarnos un poco por si nos piden los vecinos venga vamos a subir de nivel vale si no esto y no tengo un corazón ahí está nivel 5 nos da fragancia que esta no va a venir bien porque es la que hemos creado ahora la cute fragancia esencia 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 y para terminar normalmente te dan tres misiones que tienes que entregarles algo y luego una pregunta que le dices cuéntame una historia o algo que también le sube algo de nivel lo veis y ya estaría bueno lo que decía que se puede aquí los ítems no sé cada cuánto tiempo salen pero por ejemplo he pescado al pez globo este veis y esta de aquí la atuna un atún y el pez globo estos que son raros vale luego también sale un escarabajo de estos así tochos que tan son raros de que salgan no sé si tiene que ver con el nivel la hora de la que te pones ahí a jugar porque no siempre salen no es una cosa que estén saliendo cada dos por tres salen aleatoriamente y es algo difícil aquí tenemos a una vecina vamos a hablar con ella a ver vale ¿qué vendes? bueno no me interesa bueno aquí ya tenemos todo hecho nos quitamos los botones estos y nos vamos a otro sitio vamos a la playa este quiere una mariposa amarilla y la tenemos es lo que voy haciendo yo yo voy quitándome todo del mapa y luego ya cuando he acabado pues nada dejamos que pase las tres horas y vuelves otra vez veis aquí por ejemplo en la playa pues tenemos cocos algas y conchas y peces pues te pones antes de hablar a pescar normalmente sale esto pero siempre viene bien porque puede que algún vecino te lo pida entonces tú ya lo tienes cuando se llene el bolso pues te pones a vender tranquilamente mira uno de estos raros esto no lo consejo venderlos porque luego te los piden y son jodidos de peces vale cogemos eso tenemos aquí otro ahí está vale pillamos cogemos esta concha de aquí cógela y luego también tenemos mis chancillas así que nos pide canela usted este lo he dejado muy lejos así tal ahí está uno dos y tres como en el juego muchas veces es el primero vale mira ahí no me entran veis pues entonces te obliga al juego a que tengas que vender algo entonces miras aquí esto por ejemplo tengo ocho pues vendes dos y antes de seguir pescando pues lo suyo sería mira ya me he quitado alguna misión las naranjas antes de seguir pescando pues sería justo es mirarte aquí a tu caja y ponerte a vender cosas mejor por ejemplo tengo seis calamares vendemos dos vamos a poner 150 otra caja pones tengo ocho bichos ponemos dos vamos a poner 180 por los bichos estos siempre habrá gente que te pide te ves conchas de estas que son también difíciles ponemos dos 250 aquí que podemos poner algo que tenga más peras es que la fruta es jodida vamos a poner dos y como es más difícil de conseguir la fruta pues la ponemos la más cara que se pueda y ya por último pues vamos a poner manzana por ejemplo dos igual la máquina no nos da más así que eso es y ya así hemos liberado espacio queda el pez de este lado este es grande este es un rodaballo por la sombra es un rodaballo cogemos esta concha y vamos a hablar ya con el vecino para quitarnos sus misiones muy bien este es nuevo así que no va a venir bien porque va a subir rápido de nivel y no va a dar corazoncitos aunque ya veis que para conseguir subir de nivel hay que hablar bastante madre mía o sea es que no misión completada vale no da material sube dos tendríamos que hablar otra vez con él noto el corazón de antes que había subido ostras nos pide ahora otra vez mariposas amarillas pero bueno vamos a hablar con él y tendríamos que ir a coger mariposas vale no es esencia de esa vale no es la mitad bueno nos pide mariposas así que vamos a ir aquí a quitarnos al de las mariposas hacemos misiones y a la vez cogemos ya material vale vamos a ver aquí está la mariposa ahí va no está justo al borde píllala vale vamos a dar una vuelta por aquí a ver que salen los árboles no hay mira aquí hay un escarabajo y una mariposa naranja esto viene bien el escarabajo verde igual ahora ya a partir de ahora lo que cojamos y se llena pues se vende teniendo ya la cesta llena ya te da igual mira ya hay otra mariposa amarilla ahí está y ahora este no va a hacer espacio porque cuando se quede con todo esto este creo que era también lo mío el león si este con gajas creo que sí aunque lleva una camiseta un tanto extraña ahora te lo diré me parece que es el culo a ver esperate que te lo diré yo creo que todos los de deporte lleva una camiseta con un número me da a mí este es esporti este lo tendría que llevar también bueno hace falta lo subiría de nivel igualmente ya tenemos nivel 6 que nos regala 200 ahí nos da una fragancia de estas una esencia quiere ahora mariposas naranjas tómalas por eso digo si no os gusta este a los vecinos aunque sea de lo vuestro lo dejáis por aquí pululando y cada vez que salgan pues puede seguir subiendo de nivel lo bueno que tiene que si te lo llevas pues que cada dos por tres los tienes subiendo me acabo de pedir eso también pero tú no te lo esporti ¿no? no, estás en el natural pero tú tendrás que cogerlo de natural hostia, este pide mazo fruta tú madre mía pero bueno yo creo que al tener ya la gaza puesta la tienda de campaña ya podrás subir a Tere y a las demás si porque esos son naturales hasta nivel 10 o tú has subido ya a nivel 2 no, tengo que subirlo tengo que subir el árbol no, no pereza que te cagas te cobran 3.000 más si, pero es que Q no tengo bastante fragancia de esa esencia no es fragancia no, no es tiene que seguir hablando con la gente ya cuesta ya cuesta creo que ya hemos hablado bastante cuesta ya no tenemos nada con este hombre no, no si nos logramos llevar al campamento pues obviamente nos va a pedir muebles es que en fin me pide muy poco algodón que necesito también algodón algodón bien, nos pide estos muebles que están muy bien porque esos muebles están muy bien para craftearlos y tenerlos ahí pasa que como en las zonas muy pequeñas tampoco nos entra de todo cada vez ensanchar más el espacio pero cuando a cuatro zonas que dos son para las acampadas y el otro para que pongas tus muebles mira, como voy descalzo se queda la huella de la pierna lo que no sé es cuando vaya con zapatillas sale la huella de la pierna solamente de las zapatas aquí salen los dedos es que no encuentro ninguna zapatilla ni chancla ni nada que me guste mira, se me ha ido yo ahora tengo la manita yo ahora tengo que mirarlo a ver qué es he comprado un jersey así bueno ya podemos hacer el de la playa que nos pedía la mariposa nos lo quitamos ya del medio también vamos a ver la verdad que los cocos son los que menos piden cocos piden más fruta que y bicho los cocos pocas veces he cogido demasiado bichos piden un huevo mira, tiene la camiseta de Mario el capullo esa mola voy a tenerla aunque sin mangas ¿por qué? porque los vecinos siempre las llevan sin mangas pero luego traba con mangas mira cómo me hace gracia cómo baila lo cual merece todo feliz vale un bonus pero no hemos conseguido subirle el corazón tenemos que hacer tres misiones más vale, mira hacemos dos yo creo toma los peces esto a lo mejor nos pide cosas guay seguro para craftear porque teniendo la camiseta de Mario no me he fijado ok uh, rozando ya los 100.000 vale hostia estamos ahí a ver creo que le queda la pregunta ¿no? ¿qué necesitas para venir a mi campamento? subir de nivel obviamente ¿y qué muebles nos das? muebles de juguete no están mal vale bueno ya que estamos aquí vamos a ver si se han reinizado los peces sí y los pillamos allá para no perder tiempo y es esto el rato ahora cuesta más cuando tenemos más nivel pues cuesta el triple pero bueno calamar vale vamos por aquí hija de mi madre ¿qué ha pasado? se ha quedado nada de subir suele pasar vamos dame el corazón dame el corazón ¿quieres subir? es que ya están en el nivel ya casi 25 no 26 joder 26 casi cago en 10 vas muy rápido tú vas 3 niveles más que yo y eso que te he tenido hace poco en un nivel rodaballo ¿no? ahí está a ver tú caraculo bájate del puto tobogán joder vale ya veis que se lleva un buen rato haciendo esto vale tenemos esto aquí vamos a otro sitio un buen rato dicen se te va la vida vamos al campo que quiere el pingüino este este pingüino lo tengo bastante alto de nivel ya me va a costar venga ¿ves? le tenía a tope el 7 sí pues el tío ha bajado a la mitad y como ya sabe que puede subir ahora se avanza vamos a avanza vale esto también suelo impedir vamos por aquí esto es algo raro de lo que se dice no vamos por aquí ya tengo una fruta por aquí la que no he recogido antes hay por aquí vale vamos a hablar con el pingüino este que quiere mariposas toma te las traigo lo que yo creo que ya te tengo un nivel bastante alto si no estás en el 5 en el 6 me va a costar que subas de nivel bastante vale tenemos esto hostia menos mal subimos de nivel al 6 a este hombre esencia de esa y de algodón de algodón es que dan muy poco me falta subir dos corazones más y subo de nivel al 23 no creo que lo consiga hoy no creo que lo consiga hoy no creo porque cuesta tengo muchos que están en nivel 7 es imposible que los puedas pero porque no tienes abierta la acampada para eso claro hostia me falta una mariposa amarilla 10 minutos 10 minutos 10 minutos para que cambie esto es que el jugador si lo pillas así está bastante bien el mapa se reinicia dentro de 27 minutos todavía queda 27 minutos y si lo pillas así bien reinicia los vecinos y ya puedes seguir haciendo tener si tienes que ir a trabajar o algo y se te van dos rotaciones las has cagado porque pierdes ahí bastante nivel pero bueno en mi caso no pasa nada lo puedes recuperar si por la noche tras noches te pones una alarma y dices tú a qué hora se va esto reinicia te levantas y lo pones aquí a jugar mientras otros duermen yo ya he hecho los favores a todos pero es un por culo 27 minutos me pone a mí son igual todos por igual es un servidor lo que lleva el tiempo no es porque uno iba a jugar antes otra vez pues no te da igual todos los servidores ahí que reinicen igual y ahora me salen mariposas naranjas no puede ser mira ves los del nivel máximo ya se han quitado como que se han quitado si mira ah que ya lo pone Max mira no por ejemplo este es de me parece de porte si mira es por ti pues como la acampada que he instalado es natural a Tere y a Loisa me la ha desbloqueado ya pueden subir de nivel ya al cervatillo este a cervasio cervasio a ver si me sale una mariposa amarilla que me cago en diez me la pide ahora y no solo salen naranjas fuera es que no la quiero ni coger necesito amarilla mira que suelen salir por aquí pulgando pero no sé cada cuánto tiempo reinicia bueno si nos pasa esto lo único que puedes hacer es mirar las cojones de la gente que venda cosas para no tener que estar perdiendo el tiempo ¿veis? pues entonces te vienes aquí hostia que tenemos aquí vamos a recoger algo la madre que habíamos conseguido vale esto ya hemos recibido cerramos esto y vemos aquí a la gente este nos pide una pala le pides una pala a Cali y no tienes nada que vendas no vendes nada no y es que vendas y es que no te puedo vender nada a ver la coreana esta hostia mira este viene todos los bichos raros los gajos que tú el otro el otro pues a mi me ha desaparecido la tú no sé que tú te lo habrán comprado no tengo ni idea la gente que es muy lista vende cosas como digo yo la fruta y todo son muy difíciles de vender o bichos que no suelen salir tan rápido no los venden darte cuenta que tarde o temprano te lo van a pedir o sea ya pero tú por ejemplo quieres ahora me hace a mi falta la mariposa amarilla yo te la puedo dar la quieres espérate que mirándose que hay mucha gente yo aquí mira me acabo de pescar el pez globo peces raritos al poder nada no hay mariposa amarilla por aquí y mira que se reinicia esto todo el mundo vende bichos raros te doy ¿cuántas necesitas? una creo mirate mirate ah no la tengo aquí ya ¿la tienes? si ¿veis? es que creo que era una a ver voy a mirar es que la mariposa suele reiniciar muy rápido si era una ya está la he cajado al final vamos a entregársela a esta sacamos las misiones me estoy cogiendo toda la fruta que hay en todas las islas vamos a darle al bicho este sus cosas al bicho este al demogorgon no he visto esa serie verla vale toma pingüino de los huevos se acabamos ya se va haciendo el vídeo muy largo y claro el juego mola en sí pero mola jugarlo si la gente lo ve tampoco se fruta tanto como jugarlo entonces yo quiero grabar despacito ya porque ya no interesa tanto como al principio al principio subí más de nivel venga dame un corazoncito ahí también sigue subiendo de nivel sí pero tardan más mira ya hemos acabado con el pingüino hablamos con su historia y bueno vamos a dejar aquí la grabación mariposa amarilla y ya cuando vea algo interesante o haya subido por ejemplo al nivel 25 pues seguiré grabando porque ya nos queda nada más que ir al a la acampada este no tengo ni nada ya me ha pedido todo así que nada si queréis dejar en la caja de comentarios qué nivel estáis o qué dudas tenéis con el juego podéis dejarlas en la caja de comentarios y yo o mi novia os responderemos las dudas que tengáis yo me quedo por aquí en el campamento voy a hablar con esta gente y poquito más un saludo y hasta un nuevo vídeo adiós vamos a ver